Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro del taller clínico llamado El Circuito Pulsional, dictado por el licenciado Horacio Vilquis. Horacio, cuando quieras, podés comenzar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Hoy habíamos quedado, yo les había sugerido que lean el capítulo 14, La Pulsión Parcial y Subcircuito, el capítulo 14, el seminario 11 de Lacan, que me voy a centrar ahí para hacer algunas puntuaciones y terminar estas dos charlas vinculadas al tema del Circuito Pulsional. Pero antes de comenzar, o comenzando, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que les haya quedado dando vuelta de la vez pasada, podemos comenzar por ahí y después ordenamos el resto de la charla. Con gusto, si tienen algo que quedó picando, que quedó con dudas o algo que les haya hecho pensar, podemos, los invito, las invito a que las formulen, lo que sea. Bueno, en todo caso, si aparecen o algún comentario, desde ya me lo hacen saber y lo seguimos posteriormente. Bueno, un poco a modo de recapitulación de lo que habíamos estado hablando la vez pasada, nos recuerdan que hablamos en torno al concepto de pulsión, como un concepto límite y un fundamento del psicoanálisis. Uno de los cuatro fundamentos del psicoanálisis que Lacan considera en el seminario 11, junto con transferencia, inconsciente y repetición. Y decía que es un concepto límite, también entre, límite entre qué? Entre lo psíquico y lo biológico, podríamos decir, en términos de que, como fundamento, un fundamento, un concepto fundamental del psicoanálisis, no del campo de la biología. Límite en tanto también que, tal como lo elabora Lacan a la lectura que hace de Freud, del término, del texto de pulsiones y destinos, es un concepto que en cierta forma hace que la lectura que se hizo de Freud, en términos de que la pulsión es un estímulo que sale de una zona del cuerpo, una zona erógena y que alcanza su representación en lo psíquico, tomó distintas aristas que dieron lugar a bastantes malentendidos. Y esa idea de que la zona erógena del cuerpo de lo somático surge el estímulo pulsional y alcanza lo psíquico es una cierta hipoteca que quedó de esa lectura y que Lacan vuelve la interroga y reelabora en términos de que lo que a la pulsión... Hay un corte epistemológico, habíamos hablado el lunes pasado, en términos de que es como el significante toca el cuerpo y genera una zona de borde alrededor del cual vamos a pensar la zona erógena como un borde que se debe construir y ese borde va a producir, justamente va a estar en relación, el borde de la pulsión, en relación al agujero propio del inconsciente. Hay una cierta comunidad topológica entre la pulsión y el inconsciente en términos del borde pulsional y el agujero del inconsciente. Por supuesto que todo esto que estamos hablando también, hago un salto, estamos hablando del concepto de pulsión, del circuito, lo que vamos a ver ahora, pero como todo, la elaboración de los conceptos requiere el entramado con otros conceptos y con otros elementos teóricos que acá no los vamos a desarrollar, pero que quiero ir comentándolo porque si no parece como si fuese eso, que la pulsión, por ejemplo, el cierre de este circuito va a requerir, por ejemplo, del concepto de identificación, son tiempos de estructuración subjetiva, son tiempos de estructuración subjetiva y eso requiere su tiempo y su desarrollo. Y habíamos hablado en un principio que ya en Freud, ante un bebé que está en ese estado de indefensión propio de un bebito, es como el otro, quien ocupa ese lugar materno, descifra y le da sentido a ese llanto, ese grito inespecífico, que no es demanda, es grito, el otro le da un significado y dice, tiene hambre, hay que pisocar, capis, hay que cambiarlo, tiene sed, entonces le va dando un sentido y va construyendo ahí la demanda, el otro construye la demanda y esa demanda del otro es lo que va a ser una de las formas de pensar también el tema de la pulsión. Habíamos hablado, recapitulo también, que una de las cuestiones nodales del concepto de pulsión y tal vez una de las más subversivas en la que el psicoanálisis viene a introducir es que la pulsión no tiene un objeto, sino que el objeto es contingente, que cualquier objeto puede venir a satisfacer, a lograr o apaciguar la satisfacción, que la pulsión misma es algo que no tiene un ritmo y en eso se diferencia también de lo biológico, porque lo biológico tiene sus ritmos, tiene sus tiempos, y la pulsión, dice Freud, no tiene ni día ni noche, ni noche, no tiene feriados, la pulsión es algo que se apacigua, pero no se cancela. Y va encontrando objetos sustitutos, señuelos, señuelos que generan esto, un apaciguamiento, una cierta, que ahora lo veremos. Que hay zonas del cuerpo privilegiadas para constituir un borde como zona erógena, la fuente, la zona erógena, que son zonas de borde de intercambio del sujeto con el otro. Habíamos hablado de la zona oral, anal, escópica, invocante, como zonas privilegiadas de intercambio con el otro. Pero puede ser cualquier zona del cuerpo la que se lo dice. Estas son privilegiadas, ¿por qué? Porque son pasibles de constituir un borde. El borde no está dado ante mano, sino en esta interacción del sujeto con el otro. Y una de las cuestiones, donde estos cuatro elementos que habíamos hablado, que la pulsión ya en Freud tiene, son cuatro elementos, puente, objeto, meta, y puente, objeto, los cuatro elementos que son disyuntos, y que son objetos que son heterogéneos. Eso es muy importante también, pensar de que son disyuntos, que son heterogéneos, que son pasibles de ser combinados entre sí. Y que Lacan dice, eso es más, es pasible de ser ejemplificado como si fuese un montaje entre el sujeto y el otro. Es una escena que se construye, que se monta. Pero no un montaje que tiene una finalidad. Entre el empuje, que es el que me estaba faltando, el empuje, el objeto, la meta, y la fuente, hay una posibilidad de combinatoria. Y esa combinatoria puede ser al modo de un montaje, no del orden de lo finalista, como si fuese que a una gallina, en el gallinero, le ponemos la imagen, una foto de un halcón, y la gallina va a tratar de aplastarse como para pasar desapercibida, y que el halcón no la agarre. Eso sería algo finalista. Esto es del orden, más bien, de lo que son los montajes surrealistas. Yo les traje un link, donde ustedes pueden ver, van a poder investigar, o chumear, un montaje surrealista de la obra del artista Marcel Duchamp, y ahí está Cintia poniéndolo en el chat. Esa es una obra donde los montajes surrealistas son elementos simbólicos, imaginarios reales, donde a veces el espectador, al irse moviendo, la obra cambia de sentido, y donde no hay una homogeneidad, como elementos homogéneos, sino que ellos son todos heterogéneos. Esta es uno de ellos, pero entiendo que hay posibilidad de googlear, y pueden ver varios. Este es uno donde Lacan se inspiró para pensar estos montajes. El gran vidrio, y tiene otro nombre, la novia, que le siguen, la novia, los solteros, tiene un título largo. Bueno, otra cuestión que me parece recordarles, interesante, que alude a lo que hablamos la vez pasada, es qué justifica la intervención de nosotros como analistas en relación a lo pulsional, y es que si algo ahí debemos ser convocados, es a rectificar algo, algo de este montaje. Primero tratar de leerlo, y después a rectificarlo, en el sentido de tratar de desarmar un poco ese circuito que se instaló, y qué es eso que Lacan dice, que a nivel de la satisfacción, qué es lo que se satisface en la pulsión. Habíamos mencionado que en el síntoma hay una satisfacción, ya esto es de Freud, se acuerdan del beneficio primario, la satisfacción sexual sustitutiva. Es como la cara, ¿no? Una cara de, podríamos decir, del goce, como lo podríamos leer después en Lacan, como el síntoma, como en una vertiente más justamente de satisfacción sexual sustitutiva, es decir, hay algo ahí que el paciente está molesto, pero al mismo tiempo está en una zona de un confort, de una comodidad molesta, podríamos decir, ¿no? Y que justamente si algo nosotros podemos intentar ser, dice Lacan, ser convocados a rectificar, es esa satisfacción sexual, que está ahí en términos de la satisfacción. Algo de eso, ¿de qué? ¿Cuál es ese C que se satisface? Si podemos hacer un señalamiento, o una intervención, o una interpretación, todo ese andamiaje que se pueda, que pueda ser convocado, o que seamos convocados como analistas, ahí estamos llamados a intervenir. ¿Para qué? Porque dices, eso es un penar de más, es una molestia, es un goce parasitario, podríamos decir, es un penar de más, que el paciente se percata, o va a percatarse, bueno, habrá que ir viendo en el curso del tratamiento, cómo ir trabajando en relación a eso, pero ahí somos convocados, justamente para que este circuito pulsional, tratar de generar una posibilidad de rectificación. Y bueno, un poco estoy haciendo un inventario de lo que trabajamos el lunes pasado, si hay algo que ahora, habíamos hablado también de los destinos, de los destinos funcionales, dos destinos que son pre-represivos, y dos destinos que son justamente represivos, uno que es la transformación lo contrario, la vuelta sobre la persona propia, después hablamos de la represión, que merece un capítulo aparte en la metapsicología, y la sublimación, como destinos pulsionales, y que los destinos los tenemos que entender, lo dice Freud, como defensas frente a los pulsionales, son defensas, son defensas. Bueno, ya adentrándonos en el capítulo 14, la pulsión parcial y su circuito, así lo llamo. Lacan viene trabajando en los capítulos precedentes, el tema de la transferencia, y había dicho, y esto lo habíamos comentado la vez pasada, que la sexualidad está presente, en la cura analítica, en la transferencia, y me dice, me he llevado a abordarlo después de haber postulado, que la transferencia es lo que manifiesta en la experiencia, la puesta en acto de la realidad del inconsciente, en tanto que ella es sexualidad, que la transferencia es la puesta en acto, hay un trazado de esta sexualidad, que acá vamos a ver de qué manera la pulsión, permite el circuito pulsional, que se plasma o se figura en la transferencia. Siempre hablamos de pulsión parcial, la pulsión parcial como algo que no es una totalidad, en términos de que si la función biológica de la sexualidad es la reproducción, acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de una parcialidad, no de una totalidad. Lacan es muy enfático, en términos de que sin el andamiaje pulsional, que estamos tratando, sin que podamos interrogar qué de esta satisfacción sexual se satisface en lo pulsional, es el psicoanálisis sería una mántica, es decir, como algo, la mántica es como una magia, como algo que adivina el porvenir, como que queda vaciado de contenido, podríamos decir, tal vez más ligado a una práctica esotérica, o a otra cosa, como que queda desvirtuado el mismo concepto de psicoanálisis, entendido por lo que Freud teorizó, si ese intervalo introduce algo de lo sexual, o de la sexualidad, o que representa algo de la sexualidad, no tratamos de incidir, dice el psicoanálisis, y sería eso, como una especie de magia, de adivinadores del porvenir. Siempre Freud, siempre, desde tres ensayos, Freud decía que la sexualidad es polimorfa, perversa y polimorfa, en el chico, y también en el adulto, como que al adulto lo tenemos que leer también en esa misma línea. Como que hay algo ahí del objeto, de lo pulsional, como les decía antes, que es totalmente contingente, y que eso ha sido una de las características principales que Lacan mantiene y sigue manteniendo de la lectura que hace de Freud, que el objeto es contingente. y estoy puntuando el apartado 1, la parte final del apartado 1, sobre la pulsión, parcial y su circuito, y Lacan se vale de una cierta metáfora, dice que, cómo enganchamos lo pulsional con el cuerpo, y dice que ahí hay algo como un aparato que él llama como un aparejo, que los cuerpos no se aparean, los cuerpos, dice, no se aparean, se aparejan, y dice que esto es como un aparejo, el enganche pulsional, que engancha algo de lo sexual. un aparejo, si ustedes van al diccionario, es como algo, un instrumento que permite enganchar, como enganchar el carro, enganchar la montura, cuando, les leo la frase, la integración de la sexualidad, la dialéctica al deseo, requiere que entre en juego algo del cuerpo, que podríamos designar con el término de aparejo, entendido como aquello con lo que los cuerpos pueden aparejarse, en lo que toca la sexualidad, que ha de distinguirse de aquello con que los cuerpos puedan aparearse. Una cosa es que un cuerpo se aparee, pongámosle, y otra cosa es esto del aparejo como algo ahí, que engancha, y que engancha algo de lo sexual, y que ahí tenemos que interrogar, o que nos trae el síntoma, y con eso, como les decía antes, es ese montaje al modo surrealista, que con la cual tenemos que, al cual tenemos que interrogar. ¿En dónde estás? Ahí no te... En la página 184. Ah, de dos entonces. La leo de vuelta. Sí. dice, la integración de la sexualidad a la dialéctica, el deseo requiere que entre en juego algo del cuerpo, que podríamos designar con el término de aparejo, entendido como aquello con lo que los cuerpos pueden aparejarse, en lo que toca la sexualidad, que ha de distinguirse de aquello con lo que los cuerpos pueden aparearse. El aparejo es como un instrumento para realizar acciones como montar, enganchar, correas, es un artefacto que engancha. Algo de esto es lo que permite enganchar algo de lo sexual, algo del cuerpo, y nos lo traen a la cura. Y podríamos decir, hay sobre eso, sobre ese montaje, lo que tenemos que interrogar, porque hay algo de ese síntoma, y algo de eso que genera un penar de más. Un penar de más. Algo que molesta, algo que los pacientes lo dicen. Sí, es cómodo, pero incómodo a la vez. Es una zona de confort, pero al mismo tiempo, ¿qué confort es? Se acostumbraron, lo que sea, pero si consultan, es porque quieren sacarse ese goce paciente. parasitario, ¿no? O quisieran no tener. Habíamos hablado, y acá en el capítulo, en el apartado 2, ya Lacan lo menciona, que el soporte de la pulsión es el verbo, la voz, las distintas modulaciones del verbo. Ver, ser visto, hacerse ver, ser pegado, hacerse pegar, ¿no? Estas voces reflexivas que aparecen en el hacerse, hacerse pegar, hacerse alimentar, hacerse alimentar al otro, hacerse alimentar, ¿no? Cagar, ser cagado, hacerse cagar, ¿no? Un montón de ejemplos clínicos que seguramente no, no, son cotidianos, ¿no? Donde ese tercer tiempo, ese ir y venir, dice Lacan, que lo importante es, es del soporte, es la gramática del verbo, ahí, esa gramática pulsional, que en ese soporte, ese va y ven, ese ida y vuelta, va a ir, le va a servir para pensar este circuito, al modo de un circuito, es un espacio cerrado, que se vuelve al mismo lugar, como un circuito automovilístico, pero en este caso, un circuito, un recorrido, ¿no? Pero no se vuelve al mismo, al mismo mismo lugar, ¿no? Hay algo ahí que, que se relanza, pero no al mismo lugar. Este va y ven es fundamental, ¿no? Este, este lugar del verbo. Y, Lacan lo ejemplifica como, con el tiro al arco, ¿no? Donde no es tan importante, dar en el blanco, no es tan importante, lo fundamental no es dar en el blanco, tirar, hacer blanco, sino el trayecto, ¿eh? Como, el trayecto, no es tan importante el objeto de casa, como salir de casa, ¿no? De casar, digamos, como decir, bueno, vamos al restaurante, y tal vez más importante, nos satisfacemos más, mirando el menú, y estamos, pasamos tiempo, mirando, hasta que elegimos el plato, y después cuando elegimos el plato, a veces miramos el que, los que comen en la mesa al lado, o en la heladería, ¿no? Esas cuestiones donde, el circuito, ahí hay algo que, en ese trayecto, se va satisfaciendo algo, y la satisfacción, la meta, es ese trayecto, es el trayecto mismo, ¿eh? Es el circuito de, de ir a cazar, más que traer la presa, la flecha, no es que da en el blanco, sino que vuelve, ¿no? en, ir y volver, ir y volver, eh, acá la CAN, da esta acepción, de que, eh, si, Laura, si podés poner, la foto del, del circuito, que habíamos, que hoy, eh, eh, como está en el seminario 11, si la ven, eh, eh, la CAN, se, sobre la zona, sobre el borde, sobre la fuente, había, la CAN trabaja, dos acepciones de la palabra inglesa, para pensar, eh, la, la meta, eh, una game, que es el trayecto, eh, es como una flecha que sale, y vuelve, al borde, y la, eh, en el trayecto, eh, eh, lo importante ahí, es la satisfacción en el trayecto, en el trayecto, algo se satisface, con objetos sustitutivos. Por eso, por eso, por eso, acá el A, ¿no? El A que, el A, claro, se reporta algo. Digamos, que el, el, el borde, ¿no? Lo que dice, bueno, el borde, es el borde, el borde, y después, el dranca, hace que, que, digamos, hace que, anude, ¿no? el AIM, hay un objeto, que, ilusoriamente, satisface, y vuelve, y vuelve a salir, y vuelve, y vuelve a salir, y en el, y marca el gol, el gol, hace un tanto, ¿no? Como en el fútbol, podríamos pensar, marca un punto, un punto que tiene un valor significante, podríamos decir, marca un punto, ¿no? Como la meta, que se satisfaga, claro. Ahora, ese objeto, ese A, que Fernanda señala, que está ahí, es, es como una paradoja, porque es objeto, pero en realidad es falta de objeto. Claro. ¿Eh? Es un trayecto que recorta una nada, un vacío, y que debe, que, que habíamos hablado la vez pasada, que, la energía del Dran, ¿eh? Del empuje, ya no hay que pensarla en términos de una energía cinética, como que para Freud lo esencial de la pulsión era el empuje, ¿eh? El Dran, sino que la esencia está en la combinatoria, por un lado, y que esa combinatoria se mantiene estable, o alcanza cierto equilibrio, en la medida que acá hay una nada, un vacío, como en la energía potencial, es el vacío, lo que mantiene en equilibrio el sistema. Entonces, cuando... Perdón, ¿viste? Algo de esto dice a continuación, ¿no? Dice, ¿viste? Cuando acá usa la palabra, ¿no? Que eso es circulación, es la circulación, lo que vos decías, que digo que no está traducida, entonces te comento, eso es la circulación, lo que vos acabas de decir, que es lo que se satisface, es en esta circulación, lo que vos dijiste. Claro. ¿Y qué tiene que ver con la pulsión? Acá el Shaulust, es el placer, no de ver, digamos, nombre a una pulsión. Uno dice el objeto, el objeto como, pero en realidad es la falta de objeto. Sí, claro, lo que la activa acá, aparentemente, por lo que dice, no, dice, elija, elija la Shaulust, digamos, elija el placer de mirar, entonces dice, claro, por eso dice, la dicha de ver, y algo que solo puede designar con el acoplamiento de dos términos, el sadomasoquismo, que es propio, ¿no? Entonces digo, no importa cuál es el objeto, como vos decís. El objeto es contingente, exacto, el objeto es contingente, y justamente, ese objeto, y recortar esa nada, ese trayecto, ese va y ven, id y vuelta, id y vuelta, sobre una nada. O sobre objetos sustitutivos, sí, pero... Pero es la circulación. Es la circulación. Ese va y ven. Ahora, también otra cuestión que tenemos que contemplar, es que no hay un desarrollo evolutivo, que también acá, no es que de la fase oral pasamos al anal, o de ahí a la fálica, ¿no? Digamos, como que eso también es algo que hace a la pulsión parcial, ¿no? Que no hace, no hay una totalidad del desarrollo evolutivo. ¿Dejo de compartir, Horacio, la imagen? Sí, sí, dale, dale. Entonces, hay un tiempo, que siguiendo esta gramática, una voz activa, una pasiva y una reflexiva, ¿no? En donde el hacerse, la voz reflexiva, también se dice que el sujeto está escondido, ¿no? está escondido en esto. Y en todo caso, implicar subjetivamente cuánta gente se queja de que lo abandonan, o él mismo se hace abandonar, o se hace echar, o se hace cagar, ¿no? O se, distintas modalidades, donde este tercer tiempo, a veces es cierto que no está del todo constituido, y a veces en la cura hay que construirlo, o a veces, justamente, ¿no? Yo le señalaba la vez pasada algunos ejemplos clínicos, donde alguien que había ayudado a amigos o a compañeros de trabajo a hacer negocios, y él lo decía en estos términos, yo les doy de comer en la boca, yo les doy de, yo los alimento, pero él estaba después, él no, no, había llegado a situaciones de vulnerabilidad y de peligro, justamente por haber alimentado permanentemente el negocio de sus amigos y descuidado su propia posición personal. ¿Alguna, otras preguntas, otros comentarios que les sugieran, si quieren irme echando, lo que, lo que, lo que gusten, lo que, lo que les traiga a pensar o articularlo, desde ya, no duden en, en interrumpir. por ahí otro ejemplo, como el que viste en la clínica, no de la clínica, ¿no? Este es el paciente que vos diste, y que lo trajiste de vuelta. ¿Algún otro, algún otro ejemplo, que, bueno, yo trataba de pensar y... hay un... a ver, creo que son de distintos órdenes, ¿no? ejemplos donde este circuito funcional se cerró o se puede cerrar con esta tercera voz, ¿no? con estos tres tiempos y que son co... podría decir que son correlativos a otras operaciones de subjetivación de la estructuración del psiquismo, como les decía la... 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 identificación secundaria, es decir, cuando este objeto se recorta y están... se recorta este vacío, y hay situaciones clínicas donde eso no sucede, donde no se cerró este circuito, y me parece que ahí estamos en presencia del campo de la adicción, del campo de... de todo lo que es del orden de lo... así lo pienso yo, ¿no? del orden de los... de los... de los distintos tóxicos, ¿no? situaciones de adicción donde el paciente lo ve que no puede seguir tomando, ¿no? o que no puede seguir consumiendo cocaína, y sin embargo tuvo una sesión muy esclarecedora y al día siguiente llama a la familia y se... está borracho de vuelta o... o consumió. Hay algo ahí donde el circuito no se termina de cerrar, ¿eh? y me parece que no es que... que otra es, por ejemplo, una situación, como le decía, como esto del paciente, otra paciente que... eh... como... creo que se lo comenté la vez pasada, eh... no... no le salió el ajuste de la jubilación, la jubilación por la cual tanto luchó, se la liquidan mal. Y ella se le viene enseguida como una situación de pobrecita y de victimizarse sobre eso. Y ahí, por supuesto, enseguida una... trae una escena de su infancia donde eh... ella es la... es una... eh... en condiciones donde una... un ser... un hermanito había fallecido antes. eh... y la... la mamá con tal de alimentarle... eh... hay una escena mítica donde ella vomita rechazando la comida y la mamá le introduce el vómito. Y ella trae algo de esto de... uy, de vuelta la pobrecita y... como que el otro le... le quiere meter el vómito o que se trague algo, ¿no? En este caso la baja de la acumulación. Todo eso lo asocia enseguida, por eso digo que hay un borde pulsional que enseguida remite a lo simbólico del inconsciente también, como que están en conexión. Ella asocia por el lado el recorrido este del vómito de introducirle algo ahí, tragate el vómito con la... con ese lugar de pobrecita. Otro paciente que eh... que trabaja de camionero, es camionero y trae un sueño donde eh... se rom... va en la ruta manejando y... y se le... se... rompe una parte del tren delantero del camión y... en el sueño trae ese sueño y... y... y lo que asocia es como que dice como que ahí se dice él mismo dice como que algo ahí me paro en la ruta, ¿no? Algo me dice que pare y asocia el pare con el pare de comer porque él como camionero eh... está mucho tiempo sentado muchas horas sentado eh... manejando para en lugares a... cargar combustible donde bueno son las paradas habituales de los camioneros y come cualquier cosa y él es consciente que en la medida que coma cualquier cosa por supuesto el sedentarismo más la mala alimentación no toma opciones saludables de alimentación aunque es consciente de eso y él asocia esto el pare del sueño como que el sueño le dice para y para de comer hay algo ahí del orden del 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 comer que tiene toda una connotación en relación a su sedentarismo el sobrepeso a una historia familiar donde el papá eh... y el abuelo eran camioneros y también tuvieron que dejar de manejar por la diabetes en fin hay toda una cuestión donde él siente que si la alimentación no es empieza a ser saludable y él a bajarse del camión porque esa es otra es como que hay toda una inercia a seguir manejando y él él ya podría dejar de manejar y dedicarse a conseguir viajes desde su oficina sin embargo maneja el camión y al mismo tiempo es como como un pequeño empresario bueno eh... les traigo estos ejemplos no sé si sirven para iluminar un poco esta cuestión donde a mí me parece que hay algo de lo funcional donde aparece cierto borde en relación en este caso a lo oral pero al mismo tiempo relanza lo trae por el lado del sueño donde hay una cadena asociativa por el lado de todo como vías asociativas que son propias del trabajo de asociaciones del sueño no sé si eh... eh... eso me parece que son algunos ejemplos no me quisiera tampoco extender seguramente hay ejemplos que a ustedes les pueda venir de distintos lugares de la clínica eh... pero querría en todo caso que la pregunta de Fernanda era esta cuestión donde me parece que una cuestión es en el campo de las llamadas neurosis y a veces donde hay situaciones donde este circuito no se cerró por las atar propios contingencias a veces que hay en la estructuración psíquica ¿no? de contingencias traumáticas podríamos decir donde a veces este circuito no se cierra al modo de esta flecha que va y viene eh... al borde bueno algo ahí queda abierto y con las consecuencias que eso nos acarrea en en la clínica ¿se entiende Fernanda? ¿o sirven algunos de estos ejemplos? bueno la parte 3 no me extendería porque alude a cuestiones más bien del orden de la perversión sino que en todo caso señalaría como acá hay algo donde el perverso queda más bien como objeto del otro ¿no? en relación a esto en lugar de ser ser un no es agente sino que queda como objeto queda objetivado y eh... les traigo otro de el seminario en el seminario del insinitón Lacan dice que la pulsión otra definición es el eco en el cuerpo de que hay un de sí o de que hubo un de sí ¿no? es una definición que da mucho más adelante de su obra acá estamos en el seminario 11 después en el 23 en el es decir como me parece a mí es el eco en el cuerpo es decir para que sea para que haya eco debe haber agujeros podríamos decir bordes tiene que haber algo ahí que resuene ¿no? que haya eco en relación a a a estos bordes en el cuerpo y de que hay un decir ¿no? de que hubo un decir y es cierto que es una frase muy condensada porque también cuando Lacan habla del decir ya tuvo en consideración o en la teorización que el decir alude a la extracción al decir de un padre que le dice no al goce materno o a la madre ¿no? el decir que no implica una nominación es decir la extracción de un real nominar implica extraer un real es decir alguien que dice que no que es el padre real o el agente de la castración entonces son distintos planos como les decía antes ¿no? no podemos pensar esto solo aislado de otros de cómo se va estructurando en cierta forma el rompecabezas pero esto le quería decir es la es lo que resuena ¿no? lo que resuena en el cuerpo en los agujeros de que hubo un decir porque si no hay decir y hay dichos ahí es otra cosa no hay el padre más bien el padre de Schreber era un bajadicho pero era un tipo que tenía dichos para enseñarle a los hijos cómo había que comportarse a la hora de comer la gimnasia pero como padre estaba muy fallido ¿no? muy fallido es decir una cosa es un padre que pueda decir y otra cosa es un padre bajadicho ¿no? es decir que este borde se pueda estructurar como borde es es muy valioso que podamos situar este borde es muy valioso porque si está anudado como borde o un agujero bueno ahí tenemos ¿no? a veces está el agujero pero el borde no está trazado este trazo y son consecuencias clínicas que me parece que las vemos en lo cotidiano de nuestra práctica vos hablabas de que estamos hablando obviamente ¿no? de la subjetividad y de la constitución subjetiva y pensaba claro no es obviamente esto es como si dijésemos el motor ¿no? digamos como el el arranque porque sin esto bueno después viene todo lo demás ¿no? esto de ¿no? de de la de la demanda de la necesidad de todo el circuito que se va poniendo en marcha y de alienación separación ¿no? todo eso que se tiene que ir dando como vos decías ¿no? porque hablabas de de Schreber y de un papaga pajadicho entonces claro acá estamos hablando del circuito de la pulsión fenómeno claro y y pensaba en esto viste que ahí donde donde quedábamos ¿no? y decía como que después del circuito del chupete de la pulsión otro sujeto ¿no? hay un nuevo sujeto pero no es un nuevo sujeto es un sujeto al que se refiere es un sujeto digo viste que que acá clara no 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 es un nuevo sujeto porque porque aparece un nuevo sujeto el nuevo sujeto aparece por esto de lo que vos decías ¿no? algo contorneó la pulsión algo le cambió el sentido le dio un sentido nuevo ¿no? algo así sí entiendo porque en sí misma la pulsión es acéfalo ¿no? hay una acetalía el concepto de pulsión alude a cierta deriva ¿no? a cierta deriva a aventura ¿no? va va pero toca algo del cuerpo si toca algo de este borde toca algo del otro dice acá ¿no? hay algo de contacto con el con otro cuerpo o con el cuerpo del otro y y y y me parece sí muy importante esto que señala esta esta acotación porque el sujeto del inconsciente por eso está esta comunidad me parece entre el borde y el agujero y el agujero el sujeto del inconsciente y el borde de la pulsión siempre si está el borde nos va a convocar podemos a a lo que es del orden de qué se puede decir sobre eso qué dialectizar que está que está este borde trazado y este circuito sí claro porque también esto si no hay algo de esto no se da podríamos decir de la buena manera esto todo todo lo que es el esquema digamos la imagen del espejo digamos el imaginario del cuerpo cómo se va recortando el imaginario del cuerpo y pensaba pensaba bueno pensaba en eso sí sí son como capas de hojaldre donde una no invalida la otra claro tenemos que ir poniendo en contexto claro pero se tienen que dar pero se tienen que ir dando muchas 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 cosas claro exacto por ejemplo este cierre del circuito no es cierto esta alienación esta separación y esto se da en un tiempo que no que por ejemplo donde donde el agujero este se vacía y vos mencionabas esto del autosum no son son distintos momentos sincrónicos y diacrónicos claro que hacen a la constitución subjetiva claro que es muy difícil decir cuál es a ver si algo se puede no tenemos que caer exacto tal cual no tenemos que caer tratamos de esquematizarlo para poder hablar de ello porque si no es tan imposible pero bueno por ejemplo Lacan trabajó acá nos da algunas pistas después va a formar esto de alienación y separación después la alienación y separación le va complejizando en los distintos seminarios está el grafo del deseo tenemos distintos modelos para pensar todos estos tiempos subjetivos y como les decía antes si algo somos justamente llamados a intervenir tenemos esta posibilidad de interrogar este punto de satisfacción que es algo para el cual estamos ahí para intervenir que se satisface que de este montaje entre el sujeto y el otro este montaje surrealista que hacen estos elementos disyuntos como poder ahí como cada uno tiene su estilo desde ya pero ahí estamos tratando de desarmar ese montaje de desarmarlo para justamente interrogar esa satisfacción de más ese penar de más trop acá lo dice en francés trop no sé cuánto trop de mal demasiado esfuerzo demasiado sufrimiento un mal de sobra el mal de sobra pero que el neurótico o no en el neurótico que lo padezca no significa que esté dispuesto a renunciar inmediatamente no con verlo o con señalarlo no significa que ah bueno ya está no es un primer paso señalarlo intervenir y ir en la página 174 dice trop de mal demasiado esfuerzo demasiado sufrimiento mal de sobra este penar de más es la única justificación de nuestra intervención una paciente otra paciente decía como esa su norte esa lo advierte es quedar siempre en víctima víctima de los sufriendo en víctima víctima como una nena que la mamá ella tiene una historia donde la madre le pegó la abuela la madre sufrió el maltrato de la abuela materna y la madre en cierta forma parece ella lo dice así replicó el maltrato con cierta violencia física cuando ella era chiquita pero ese ese lugar de víctima y de quedar pegada lo repite y dice ya ahora mi vieja ya es otra la relación es otra mi vieja no es la misma de antes sin embargo lo primero que se le aparece es el maltrato mi vieja me está pegando el maltrato soy una soy víctima ahora de la jefa de las compañeras de deporte de los novios o la pareja que va a tener y ella lo advierte de que ese lugar de víctima la lleva bueno a sufrir y a eso sufrir de sí alguna otra algún otro comentario algo que que les haya hecho pensar alguna intervención ahí por ejemplo algún tipo de ahí no en este circuito donde el sujeto está no penando de más pero se queja de esto soy yo a mí que me reclaman quiero que me rompan las pelotas pero me dejo romper las pelotas digamos y qué tengo que ver ahí para no digo porque el que conocemos es el de Freud cuando le dice a Edora qué tenés que ver vos ahí entre esto del padre y la señora K y el señor K y bien sí y digo alguno está bien que es en transferencia y es en cada caso pero digo para desarmar algo de esto no digo en ese punto bueno puedo hacer una por ahí con algún ejemplo claro sí 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 Marisa Marisa en una de esas las lecturas y el encuentro del otro día y esta vez me hace pensar mucho en un pacientito que tengo de 10 años que en una de esas la consulta de los padres era que se portaba recontra mal en todos lados era incontrolable pero me me ayudan a pensar que en una de esas el montaje este que que usted plantea como surrealista me hace pensar en el modo que este niño ha encontrado para ser visto por el padre porque es un padre que que no les da pelota a nadie trabaja todo el día y viene a la casa y se acuesta a dormir y el pibe ya no sabe qué hacer para que el padre de algún modo aunque sea vaya a jugar la pelota con él y cómo lo logra a la noche que se acueste con él es el único modo en que el hombre le da bolilla y esta idea se me arma ahora porque lo vengo pensando lo vengo pensando a partir de todo lo que está explicando y una de las cosas que el nene dice es que no quiere que lo vean en la escuela que le molesta que cuando tiene que que cuando tiene que en una sala maestra le pida que lean no quiere que lo vean pero le molesta que vean a la hermana y aparecen los dibujos los ojos los ojos los ojos que lo miran y dice que no puede dormir a la noche porque alguien lo mira y dice que se asustó en algún momento con algún dibujo porque tenía la tele prendida todo el tiempo y nadie le dice que no a ese a ese niño pero se me armó toda esta idea a partir de esta idea subrealista es interesante esto de plantear el montaje como subrealista porque hace bien le doy vueltas y le doy vueltas y no me daba cuenta que pasaba me da la sensación de que por ahí podría andar Lacan dice Lacan dice que al principio parece como sin ton ni son el montaje como uno dice y esto como se come cuando uno escucha y esto sin ton ni son pero hay un ton y un son digamos es un montaje un montaje con elementos como les decía antes heterogéneos disyuntos como van a ver en ese montaje subrealista de Duchamp algo así le hace pensar a Lacan que no es algo finalista que tiene esta finalidad sino que hay que ahí nos tenemos que meter para esto para descifrar qué borde pulsional está en juego acá aparece algo del escópico del ser visto en el comentario que trae él lo plantea pero de hacerse ver sí hacerse ver por eso pensaba en hacerse ver con todas las escenas para que de algún modo lo miren ya no sabe qué hacer con boca al padre no se me ocurría qué bárbaro ¿no? bueno son como les decía antes también son esto de cómo engancha algo de lo sexual y lo trae a la transferencia y nos lo trae lo tenemos ahí como para leer y y al leerlo ya es una primera por supuesto volviendo un poquito al ejemplo a lo que decía Fernanda los pacientes se quejan ¿no? mencionó Fernanda la palabra queja y la queja es una forma de gozar que duda cabe ¿no? hay que renunciar a la queja y perder algo por supuesto entre otras cosas perder ese gustito ¿no? ahora que está de muchos pacientes no sé si a ustedes les sucede pero con esta serie Bebé Reno que hay mucha que mucha gente la trae ¿no? por distintos lados que la vieron y que la traen ¿no? y hoy una mujer decía que la vio dos veces ¿no? dos y ¿no? o y ella lo enganchaba por el lado de tenerle lástima al otro ¿no? y el ex marido el otro día vino al cual ella casi lo se separó o la separaron por poco no lo mata no lo agrede estuvo a punto de de agredirlo porque no evidentemente no podía separarse de él y ahora él de vuelta ¿no? está tratando de acercarse le dijo de por qué no volver y ella lo lo asocia con tenerle lástima que le da lástima él él está viviendo en otro lado y él le dice yo me voy a la otra pieza no te molesto pero convivamos y ella no quiere hacer nada dice ¿qué dirán mis hijos si me ven con él mis hermanos la familia hizo toda una movida para que para poder separarlo y ella estuvo internada pero podría no haberlo estado pero bueno no hubo forma de y ella dice le da lástima y se ve de vuelta reflejada en esta serie en donde el personaje por la ella lo trae por el lado de la baja autoestima ¿no? de compadecer al otro otra cosa que dice de compadecer al otro ¿no? a costa de que el otro de vuelta como el escorpión le clave el aguijón ¿no? acá está lo de Dujam ahí está no sé si se ve sí eso es uno pero eso es uno el ejemplo que yo les traje ese no me acuerdo cómo se llama también es como vos decías el bonde de los solteros el bonde solteros sí 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 después este que es como ah ese es el el mishitorio el mishitorio sí sí ahí lo estoy cargando ahí lo ahí lo puse el que usted decía lo puse en el chat sí ahí lo puse se lo desarrollan ven que hay distintos ahí se juega mucho la mirada en el de Dujam hay todo un análisis de si pueden encontrar hay un análisis de Octavio Paz claro porque ahí está este ¿no? que hace como un collage sí exacto realista bueno ese es el el ejemplo que Lacan toma en cierta forma para pensar estos montajes de la pulsión entre el sujeto el montaje que hace entre el sujeto y el otro y donde nosotros ahí estamos llamados convocados ¿para qué? para intervenir y acotar el doce el sufrimiento que es lo que ¿no? este penar de más que que nos vemos a diario en la clínica sesión tras sesión bueno vamos dejando por acá si hay alguna pregunta si quedó algo en el pintero por ahí cualquier cosita le pueden no sé Laura si tienen el correo me quieren escribir con gusto ¿querés decirme tu mail y lo escribo en el chat? lo pongo acá lo pongo acá en el chat Horacio usted planteaba el tema de la relación de la pulsión con la identificación eso ¿dónde podría buscar cosas? ¿en qué cómo me puede orientar ahí? Escribime y voy a buscar bibliografía hay un texto muy interesante de Héctor Sánkelevich en un libro de él donde él desarrolla un poco esta cuestión donde el segundo tiempo de la identificación secundaria mejor dicha vendría a cerrar a ser parte del del cierre de este circuito esta flecha que cierra en el borde pulsional y justamente genera este vacío de esta falta de objeto pero sobre esta falta la que recorre escribime y yo busco la cita y te lo te lo te lo mando ahí tome nota del ahí tome nota del mail muchas gracias bueno un gusto un gustazo bueno gracias a todos gracias Horacio gracias gracias Horacio que sigan bien chau saludos chau buenas tardes gracias